Ancajima a la marca por aquí, Quintana lo pasan fácilmente, cuidado Ancajima le puede pegar de izquierda El Férico quedaba en la humanidad de Hansal Rioja, Zureña y le va a quedar a la U, cuidado está el segundo Gol Urruti, Gol De Unido Citario Deporte Los dos cantos del hecho arriba Tito, 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 tito Urruti, Universitario 2 cienesiano del Cusco 0 una apuesta total para ganar hay que creer que Durruti convirtió está tocado Durruti que difícil va a tener Valera cuando venga porque estos dos están funcionando como pareja lo están haciendo bien Universitario atacaba y atacaba con constancia había comenzado en Cajibra por derecha el despeje no era bueno Ureña mete la pelota y van a atacar el balón los dos porque llega por izquierda también por si acaso Herrera pero llegó primero Durruti y Durruti que está tocado simplemente le mete la pierna abajo para sombrear el balón y marcar el segundo Universitario Deportes 27 minutos y voy a completar una frase la voy a completar la voy a cambiar un poquito que dijo Vicente